No puedo olvidar la mano con compa que me hace falta. Ahí es porque tenemos que estar más agradecidos de que los policías del libro son... A Michaelito, con Michaelito Rompe, de Gustavante, un buen compa que se lo fue. Lástima, de hacia arriba. Para Michaelito, con razón. Lástima, de hacia arriba. Lástima, de hacia arriba. Lástima, de hacia arriba. Lástima, de hacia arriba. Vamos a brindar. Lástima, de hacia arriba. 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 ¡Gracias!